A 12 años de prisión fue condenado por el delito de hurto calificado agravado Wilfrán Javier Orozco González, conocido con el alias Tisis. Esta persona que tenía azotada el municipio de Becerril fue capturada en flagrancia en agosto del año 2021 cuando hurtaba a un ciudadano. Un año y tres meses después de ser capturado cuando hurtaba a un ciudadano en la calle 12 con carrera 3 del municipio de Becerril, Cesar, fue condenado a 12 años de prisión Wilfrán Javier Orozco González. El joven de 19 años fue capturado en flagrancia en el momento que hurtaba a un ciudadano a quien despojó de un celular de alta gama, 100 mil pesos y unos zapatos avaluados en 300 mil pesos. Según se conoció por una fuente policial, este joven delincuente tenía azotado al municipio de Becerril por las constantes acciones delictivas y era el terror de la comunidad en dicha población del centro del Cesar. El procesado estaba siendo investigado por el delito de hurto calificado agravado y falsedad marcaria. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.